Juan Osorio difunde imágenes de las personas que saquearon su casa. Luego de que el pasado 15 de julio el productor denunciara que fue víctima de un asalto cuando se hallaba en su domicilio, este martes se difundió un video en el que se observa el momento en el que cuatro hombres salen del inmueble en la colonia Tetelpan. El creador de El Corazón Nunca Se Equivoca publicó a través de sus redes sociales lo siguiente. Les pidió mucha atención. Estos son tres de los cerrateros que violaron mi casa. Los tenemos que agarrar, estoy seguro de la unión. En las imágenes se observa el momento en que cuatro hombres salen del domicilio e incluso cierran el portón de color café, ocultando su rostro con una gorra que llevaba cada uno de los malhechores. Aquí, otro ángulo de cómo operaron los cuatro delincuentes que robaron mi casa y me golpearon. Gracias por el apoyo y deseando que los encuentren. Durante una entrevista del mismo día que pasó el atraco Osorio, señaló que fue amarrado y encerrado en el cuarto de lavado. Por estos hechos, la Procuraduría General de Justicia Local indicó una carpeta de investigación por el delito de robo con violencia a casa habitación cometido ayer por cuatro hombres armados en la alcaldía de Álvaro Obregón. Los sujetos se habrían llevado diversos aparatos electrónicos personales, dos relojes, joyería diversa y dinero en moneda nacional y extranjera. Sí, me golpearon en el cuerpo, a fuerza quería que les diera, o sea, te piden todo, que abriera la caja fuerte y les decía, pues, el caja maestro, o sea, ahí están mis cosas. Y decirte que es muy desagradable, o sea, te patean, me tiraron, me amagaban con pistola, con un desarmador largo y a la hora que se empezaron a llevar todas mis cosas, pues, te entró una gran, una gran impotencia y, bueno, pues, eso es lo que pasó y ahorita empezar a darle seguimiento y ir al médico, pasar aquí al doctor, pero aquí con el doctor porque traigo unos dolores muy fuertes, hay dos dedos que se torcieron, en fin, vamos a ver, a ver qué pasa. Sin duda alguna, el productor se suma a la lista de personas que viven a diario una situación parecida, tal y como fue el caso hace unos días de la cantante Alejandra Guzmán, quien también fue víctima de los amantes de lo ajeno. ¡Gracias!